¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar en 20 minutos aquí en DGSTV. Soy Joa Armenta y hoy no necesito hacer presentación, estoy con… ¡Qué payasos! Gracias, gracias por el aplauso que no se alcanzó a escuchar. ¡Bravo! Gracias, esto es realmente emocionante estar aquí. En un salón de clase, allí es un salón de clase. Y bien portaditos, eso sí. Bueno, desde primero de primaria no he visitado un salón de clase. Así es, yo desde preescolar. Es que está apagado el micro. Está apagado. ¿Ya se oye? ¿Ya? Se ve, lo vendieron, pero está apagado. Claro. Eso fue un… Ese chiste estuvo medio mamita, pero… Sí, pero bueno. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, hoy 6 de marzo del 2012. Y pónganse a estudiar, que están viendo la televisión, niños. Pónganse a estudiar. Nos están viendo a nosotros. Este programa fue por un fan que tenemos en Cancún, Misha, que lo pidió. Misha. Misha. Misha es hombre o mujer. Hombre. Hombre, Misha. Un saludo muy especial, Misha, desde aquí de la Ciudad de México hacia Cancún. Y entonces, para que vean que sí les hacemos caso en sus peticiones. Y miren, de verdad, que no quiero decir más porque estábamos fuera del aire y estábamos atacados de risa. Sí, ¿verdad? De traviesos. No, hombre, la maestra decía unas cosas, pero muy graciosas. Sí estuvimos… Sí. No es cierto. No es cierto. Oye, no, muchas gracias por invitarnos. Es una cosa muy interesante. Ya casi viene la primavera. Claro, el nacimiento de Benito Juárez. El nacimiento de Benito Juárez. El nacimiento de Benito Juárez. Ya me lo viene el Papa. También. También. Ya se vendieron los boletos. Ya se vendieron los boletos para ver al Papita. Estaba más simpático el otro Papita, pero este… Bueno, pero así es. Así es. Ya no hay manera de ver al otro Papita. No. ¿Qué le regalaste al Papa? Nada. ¿Qué lo viste? Sus papos. Sus papos. Sí, unos papos para el Papa. Y el día que lo fuimos a visitar allá a la Plaza San Pedro… ¿Qué Pedro? La Plaza… Pues qué. No, carnal, no te enojes. La Plaza San Pedro. Estaba… Hace un calorón, pero al mismo tiempo… Pero por el frío no se sentía. Sí, pero al mismo tiempo era un día lluvioso. Y yo… Y llovía así. Ese es yo veía, baboso. Eso es yo veía, no llovía. No, llovía así. Una cosa terrible. Oye, ¿y por qué no dejas hablar a Joe? Joe. Tú tienes nombre de una chava que canta y tiene un hermano, ¿no? Jesse. Jesse. ¿O quién es Jesse y Joy? Jesse es el niño y Joy… Una niña. Bueno, pero fíjate… Fíjate que tienes nombre de niña, Jesse. Pero oye, deja hablar a Joe. Sí, bueno, pues sí. Yo estoy aquí. Se llama igual, se llama Nacho, porque se llama igual que Joe. Y Joe. Igual que Joe. Como los caifanes que luego se internacionalizaron y se pusieron jaguares. Jaguares. Pero era en inglés porque era jaguar you. Jaguar you. Para que le preguntaban a Saul que how are you. Que te gustaba de la voz. Sí, sí. Bueno, Joe, te estamos esperando. Oye, te estamos esperando. ¿Cuál es el motivo de la presencia de qué payasos en la televisión? En las escuelas, padrísimo. En las escuelas secundarias. ¿Será acaso una ilusión óptica, una aparición? ¿Será acaso de que ya nos estén cobrando nuestros pecados, de que nos metan a la escuela otra vez? Quizá estamos en el limbo. No. En el ambo. O en el bimbo. ¿Qué pasó? Vienen, bueno. Ay, perdónanos, Joe. Pero es que estamos platicando. Pero es que estamos platicando. Descruzamos tantito. Sí, dime, Manu. Pues nada, aquí, volver a la secundaria es maravilloso. No es cierto, Joe. Deja hablar a Joe, por favor. Dejen que se me pase la risa. Se me acaba de reír. No, son ustedes muy admirados desde hace algunos añitos. Sí. Algunos añitos. Treinta años. Treinta años. Treinta años, exacta años. Bueno, nos vemos menos viejos porque... Por la magia del doctor del billar. La magia que tienen las manos. ¿Verdad, Batuca? Así es. Parecía Salim May. Así es. Y te hicieron la cirugía. Sí, y ya quedé peor. Beto, ¿y cómo se forma? ¿Qué payasos? Así, así uno detrás del otro. Bueno, sí. No, pues, más bien se deforma. Se deforma. Desde, corrí el año de 1982. 82, 82. Sí, era febrero, febrero, marzo, abril. Empezábamos. De veras, tienes una memoria. Sí, sí, sí. Es muy divertido. Sobre todo muy interesante. A ver, pero síguenos platicando más. Pues nada, este... Yo, ¿y en dónde hiciste tu escuela primaria? ¿En una escuela técnica, en una telesecundaria? ¿Hiciste tu primaria en una telesecundaria? No, fue en la escuela oficial. Sí, en una de paga. En la primaria república de Daumei, de gobierno. No existe esa república. Es que fue hace ya tantos años. Que ya desapareció. Que desapareció el país y la república también. ¿Debieras desapareció el país? Ah, no lo sé. Alguien de geografía que... Lo que sí en la escuela no existe. Sí. Todavía, sí. Todavía pasó por ahí. Y aunque a mí no me pregunten... Hace muchos años, pero... Aunque a mí no me pregunten, yo estuve en la escuela república del Brasil. Que tenían problemas ahí en esa escuela, tenían problemas con su sexualidad. Es por eso que Beto estudió ahí. Yo estudié en la escuela de enfrente, en la honorable Luis Hidalgo Monroy, mi batata. Ah, sí es cierto. Anexa a la nacional de maestro. Así es. Anexa a la nacional de maestro. Pero en la república del Brasil sí iba... O sea, pelusa. No, no, al contrario. Iba la pelusa. Pero bueno, ¿por qué estamos en este tema? Pues, ¿por qué estamos hablando? Estás ahí en un salón de clases. Sí, de veras. Sí, todos los niños los están escuchando, los están viendo. Claro. Perdón, Joey. Y entonces sigamos con esta entrevista de Joey. Que la estamos entrevistando. Y luego, ¿cuántos años reprobaste en primaria, Joey? Ahí ninguno. Ahí no reprobaste ninguno. ¿A quién le diste dinero para que te pasara año? ¿Para que te pasara año? No, pues todavía no juntaba por los domingos. Me daban un poquito, entonces... ¿Y qué tal te cae la profesora, Elvester? No, es... ¿Quién? ¿Perdón? Ella ya no da clases. Ella ya no da clases. Bueno, sigamos con esta entrevista, amigos. Y que transcurra el tiempo, que transcurra el tiempo. Y entonces lleguemos al momento en que ustedes se conocen. Y llegamos al momento... Sí, qué cosa tan desagradable. Y deciden formar... Qué payasos. No, lo que pasa es que yo lo conocí a Mostacho en la escuela y dije... Bueno, ¿te quieres meter en algún problema o perder el tiempo o pasarte la bomba? Toma el teléfono de Nacho Mostacho y mira, seguramente va a pasar algo. Y así ha sido. Ha sido muy padre porque hemos jugado mucho, hemos estado en todos lados. Hasta hoy, hasta hoy estamos dentro de una televisión. Y hemos conocido gente aquí padre. Y creo que son 30 años así en diferentes foros, como en un parque, en una plaza, en un auditorio, en un teatro y en las escuelas. Hemos visitado, no sé, ¿cuántas escuelas habremos visitado en todo lo que va de...? Bueno, yo hice la secundaria como en 15. Como en 15 secundarias. ¿Cuántos primeros de secundaria tuviste? No, pues me titulé en primero de secundaria, me titulé hasta me dieron diploma. ¿Y en segundo? En segundo me costó un poco de trabajo, fueron como 10 años, fueron como 10 años, pero también fue muy divertido. El último año no, el último año no. Ya que ya fue tercero. Que ya fue tercero y el tercero un trabajo, 15 años. 15 años. O sea, en total de secundaria ¿cuánto hiciste? Pues déjame ver, 5 más 10, 5 más 10, 15, más 15, más 30 y luego ya me fui con qué payaso. Y ahí pasó automáticamente. Porque de ahí, de esa afuera ya era para irse a qué payasos. Pero bueno, ustedes han presentado en el Museo del Papalote. Aquí también podemos, aquí también podemos, mucho gusto. Mucho gusto, mucho gusto. Sí, nos hemos presentado en todos lados. En Bellas Artes. Sí. ¿Crees? ¿Y cómo les fue? Padre, muy padre. Pero lo que yo no entiendo es como, ¿qué hay de cultura en esto? ¿Qué hay de cultura? Y nos meten a Bellas Artes. ¿Cómo fue su espectáculo en Bellas Artes? Fue un día, un 30 de abril. Fue todo un arte, una maravilla. Muy padre, lo más padre. El teatro es tan precioso. Precioso. Es el... Aunque ya estaba medio deteriorado, ¿te acuerdas? Sí, pero ahora está muy bonito. Ahora está muy bonito. Lo arreglaron. Y van a dar otra vez presentación ahí. Ahí en Bellas Artes junto a Juan Gabriel. Porque tienen una presentación para el 30, ¿no? El 30 de abril vamos a estar en un auditorio que se llama El Plaza. Que era el Cine Auditorio Plaza, que está ahí en Nuevo León, en la Colonia Condesa. Vamos a estar ahí. Antes, en un tiempo, les voy a platicar. Ustedes no tienen por qué saberlo. Pero en ese cine pasaban películas 3X. Y llegaron que payasos y se acabó. Y vendían cervezas 3X. Y vendían cervezas 3X. Bueno, continúa, por favor. Vamos a estar ahí a la una de la tarde, el 30 de abril, que es lunes. Nos vamos a presentar ahí. El día del niño. Sí, el día del niño. Padre, ¿no? Sí, y de antes van a Puebla el día 20. A ver si no nos hacemos camote. Si vamos a Puebla, a un festival que hay por allá, de cultura vamos a estar ahí en Puebla. ¿Qué espectáculo llevan actualmente? ¿Qué payasadas hacen? Pues más que nada, depende del lugar. Muchas veces hacemos más concierto que payasadas. Y muchas veces, si es un teatro, da la posibilidad de hacer más escena, más payasadas. Y a mediodía no es escena, es comida. Eso sí. Eso sí. Y bueno, ustedes, su último disco fue, se pintan, no es cierto, no fue este, no fue este, se pintan solos. Pues se pintan solos, fue en el 2008. 2008. Pero si quieres aquí puedo hacer el último, el último que hay. Sí. No, ese es un disco. Ah, ese es un disco. Ese es un disco. Ese no es un disco, es un disco. Eso es un disco. ¿Piensas sacar otro disco? Pues estamos en eso. Estamos pensando en seguir haciendo las cosas siempre. Nos falta el hoyito del medio. Nos falta el hoyito del medio. Eso es lo más difícil, de hacer un disco lo que no se ve. Y lo que no puede ser, la parte que no existe. Sí, sí, exactamente, porque todas sus composiciones no son tanto para niños. Tú eres bien seria, ¿verdad, Joe? Si me hubieran visto ahorita fuera del aire. No. Bueno, ¿cómo me ven ustedes? Seria, muy seria. Bueno, ok, toda seriedad. ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? Sí. Mira, que dice que muy seria y que no sé qué cosa. Y es que... ¿Qué? Mira, ¿qué nos estabas preguntando? Continúa, continúa yo, continúa yo. Esta entrevista va a ser de las clásicas, la que ellos me están haciendo a mí. Bueno, pero has hecho más entrevistas a otros personajes así raros, o sea, extraños, como por ejemplo a un pato. Beto, sí. A una estrella de bicicleta. ¿Acaso...? ¿Por qué fuiste en tu otra vida? Yo fui un diablo. ¿Sigue siendo? Sí. ¿Y ahora ya están? No, sigo siendo, pero de bicicleta de los diablos. ¿Un diablo de bicicleta? Sí. También fui... ¿Sabes qué fui yo en mi otra vida? ¿Qué fuiste? Un café de chinos. Claro, claro. Bueno, tuviste una tía que fue pasillo, ¿no? No, pasilla. Y era chile. Claro, claro. Sí, es cierto. Y era chile. Ay, perdón, Joe. Perdón, Joe. Ya hay unos mensajes de nuestros amigos. Vamos a agradecer a las escuelas que están conectadas. A las 7, a la 30, 53, 44, 42, 56, 60, 91, 92, 104, 115, 18, 13, 14. Ahí fui yo, ahí fui yo también. A la 43. A la 43. Lo mandaron a la 43. 51, 63, 20, 48, 69, 75. Ese es mi teléfono. 118, 62, 78, 105, 6, 84, 9. Susi, la esposa de Germán que nos está viendo que es productor de radio. Bueno, díganos, díganos, hola Susi, díganos, ustedes están allá viéndonos cómo se le están pasando, se están aburriendo, le quieren cambiar otro canal, quieren irse a… Si tienen apagada la tele, pues préndanla. Sí, préndanla. Si quieren escuchar radio y pues no estamos en radio, estamos en la televisión. Claro. Estamos tratando de conectarnos, comunicarnos con ustedes. Y con el más allá también. Con el más allá o el más para acá. Y yo está tratando de hacernos una entrevista, pero no lo está logrando. No, sí, ya lo logró. No lo ha logrado, pero ella está muy amena y está muy a gusto aquí en estos silloncitos que son de… Pero da un sueño, aquí da un sueño. De Felpa. Y estos sillones, hace rato con la maestra, estaban del otro lado. Pero ustedes aprendan a hablar en español, no se dice sí, John, se dice sí, Juan. Así es. Y por ejemplo, no digan destapador, no combinen. No, eso es muy feo. ¿Cómo se dice bien? ¿Destapapuerta? Destapapuerta. Esto podría ser como un qué? Un blusón. Como un hijo triste, un blusón. Exactamente. Pero bueno, podríamos seguirnos así con las clases de English Spoken. Pero estamos en una entrevista y estamos muy felices como las lombrices. Oye, pues deja hablar a John, mano. Bueno, me va a quedar callado. Sí. ¿De dónde podemos contactarlos de la Escuela 53? www.quepayasos.com o al Facebook o al Twitter. Bueno, ahora hay tanta forma. Uno no se puede hacer el perdido porque lo localizan de cualquier manera. De cualquier manera. Bueno, hasta a Diego lo localizaron. El famosísimo Facebook, ¿no? Facebook, o sea, hace tanto mal y hace tanto. Caralibro, el famosísimo Caralibro. Hay cualquier cosa que quieran saber de cualquier vecino. Del hombre araña, de la mujer pedisca. De todos. De todo mundo. Estamos ahí. De la Escuela 53 igual. Saludos a qué payasos. Saludos 53. De la Escuela 43. Qué geniales. Gracias, gracias. Son qué payasos. Muchas gracias. Ay, qué padre. De la Escuela 60. ¿Qué tal? Mandamos también un saludo a cuatro minutos. A cuatro minutos. A cuatro minutos. Un saludo grande. Queremos informarle a toda la gente que no esté triste, que no esté apachurrada. Claro. Que si los tronaron sus novios o sus novias, consíganse otras. Hay muchos, hay millones de seres en el planeta. Y si no les gusta alguno, en el universo hay otros seres de otra galaxia que quizá combinen con ustedes. Y si reprueban que no les importe, hay muchas escuelas particulares que con que paguen la colegiatura pasan de año. No, no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto, Mostacho. No. De cualquier manera es imposible. Si no les gusta la escuela, pues no se dediquen a eso, dedíquense a otra cosa. No estén engañándose a sí mismos. Claro. No engañen a sus padres. Ni pidiendo para el pasaje, para el pasaje y luego se lo gastan. No engañen a sus padres, ni se engañen a sí mismos. Y hagan lo que se les pegue la gana, pero háganlo bien, háganlo bien. Hay gente que puede hacer poesía, hay gente que puede hacer pasteles, hay gente que puede hacer del 3 al 2. Hay gente que se puede hacer pato, hay gente que se puede hacer… Yo me hice pato en la escuela. En Chapultepec, ¿no? Sí, y Nacho se ha hecho de otra forma. En el monte. Así es. De la escuela 60, ¿qué tan fácil o difícil es hacer reír a la gente? Bueno, a veces es muy difícil y a veces es muy fácil. Bueno, nosotros cuando vendíamos alegrías en los velorios… Sí. Claro, como que nos corrían de ahí, ¿verdad? Estuvimos trabajando mucho en el panteón francés. Sí, y era un problema. Y era un problema porque llegábamos a vender alegrías y entonces la gente nos sacaba. Sí, nos miraba así como… Sí, ¿tú crees? De la escuela 104, ¿cuánto tardan en maquillarse? Bueno, depende, depende, depende de los días, depende de las horas, depende de la situación. ¿Tú te has maquillado más veces o desmaquillado más veces? En este momento es algo muy importante, es logaritmo. Es como el huevo y la gallina, es como el huevo y la gallina. O sea, ¿me repite la pregunta? A ver, déjame acordar, déjame acordar. O sea… ¿Cuántas veces te has despintado? ¿Qué? No. ¿Te has despintado más veces que pintado? En este momento me he pintado más veces que despintado. ¿Sí? Y lo peor es que ahorita me tengo que… No, usted no se meta, por favor. Y lo peor es que ahorita me tengo que volver a despintar. Y ahorita te vas a… y ya va a ser una más despintada. Sí. Una más despintada. De la escuela 78. Sí. Híjoles, no sé si… Mandamos un saludo ahora a un minuto. A un minuto. Un saludo a un minuto. Y a toda la gente que ha dejado de existir, que está muerta. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. De la escuela 78. ¿Y cantan? Sí. Los de la 78. Los de la 78 cantan. Re feo. Tenemos aquí… Bueno, tenemos a un mago, a un mago que realmente no sé de dónde apareció. Es el mago de tos. El mago de tos. Es frágil. Es frágil. Es frágil. Entonces hay que tenerlo quietecito. No, y hay que estar en paz con él porque mide uno noventa y ocho. Dos. No, no, no. Dos sin zapatos. No, no, no hay que hacerlo enojar. Miren, es muy buena persona. Sí. De la escuela 30. Medio pesado, pero… De la escuela 30, ¿en dónde debutaron? Bueno, Beto debuta. Yo aparezco nada más. Y Beto sí debuta. Bueno, realmente no sabemos si fue en una escuela, en un patio, en un festival. No se sabe exactamente. Se pueden hablar cosas buenas y cosas malas. Bueno, hasta hay leyendas. Hay leyendas. Se cree que qué payasos fueron más de 77 personas en el escenario. A veces fuimos cinco, a veces menos dos. Depende. Menos dos era cuando no íbamos. Sí. Cuando no llegábamos, que no encontrábamos la dirección. No, pues ustedes tienen su grupo de rugby. Está integrado por Daniel Hoyo, Evo El Borrero, Miguel. Bueno, ahora ya eso es cosa tapada. Daniel Hoyo es cosa tapada. Daniel Hoyo suple a Miguel Hernández. Miguel Hernández suple a Arnoldo. A ver ahora, ¿quién quieren que mandemos saludos? A ver. ¿Mandamos saludos a quién? A los alumnos de la escuela 18. A los de la 18, ya dejen también de estarse haciendo los tontos, muchachos. Si no les gusta la escuela, no vayan. Bueno. Pues no. Pues tienes razón, es ser sincero. Es que ser sincero, es que nada más hay engañando a los pobres padres. Y a ellos mismos. Y a ellos mismos, que es lo peor. Y a la sociedad entera. Claro, y a la sociedad entera. Y si te pones a pensar a la vida misma. Eso, eso. Pero hay una maestra que sí va a la escuela y también los está viendo, de la técnica 78, es Lulú. Lulú, un saludo muy especial. Bueno, que ya se apareció a dar clases, que bueno que ya se… ese permiso ya había durado tres meses. Bueno, ¿tú cómo la conoces? Oye, en la parte hay un maestro, aquí está el doctor Octavio Valladares de la UNAM. Un saludo al maestro. Pero si yo lo conocí, séptimio. Octavio y se llamaba séptimio. O sea, y entonces los que nacen en el noveno mes, ¿cómo se llamarían? Nonatos. No, esos son los no nacidos, Nachito. ¿No? Oye, pero sigue, sigue. No, pues que sigo. Ay, perdón, Joe. No, 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 no. ¿Qué les parece si me lo robo para radio, para dejar la entrevista con el doctor Octavio y con Ragan? Porque sigue el programa técnicamente. ¿De veras? Sí, está padre. Muy bien. Sí, es muy bueno. Bueno, nosotros lo único que esperamos es que se haya perdido bastante tiempo, el tiempo, que lo que más importa en la vida quizás sea perder el tiempo. Estos 20 minutos jamás los van a recuperar en la vida. Sí, jamás los van a recuperar. Podemos garantizarles que han perdido 20 minutos de su existencia plenamente y garantizado está, porque qué payos nos dedicamos a eso, a que usted pierda el tiempo como merece. Como debe de ser. Y que no ande por ahí papaloteando. En la calle, perdiendo el tiempo, mejor véanos. O el famosísimo, ¿a qué te dedicas a aplanar calles? En la plana calles. En la plana calles. ¿A qué se dedica tu tío? Es en la plana calles. Y sigan en la escuela como los ninis. Los ninis. Estudian, ni... Ni trabajan. Ni trabajan, ni nada. Ni nada. Ni nada que bueno que estén aprovechando el tiempo ahí en su escuela. Un saludo muy especial a toda la gente que no es feliz y a toda la gente que es infeliz, también un saludo muy especial. A toda la gente que nunca le invitan a las fiestas, a la gente que no está invitada. A la gente que se siente feita. Feita. No, no se sientan feitos, al contrario. Están feitos. No, no le hagan caso. No hagan caso de eso. Les mandamos muchos besos y los queremos mucho, aunque no los conozcamos. Claro. Y vamos entonces, me los robo tantito para radio. Qué padre, Joe. Muchas gracias. Nos vemos. No se despeguen. Sigue técnicamente. Ya está Ragama aquí. Hasta luego. Gracias. 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 para la superación del México, México, México. Gracias.